La mayoría de las personas no podrían imaginar siquiera cómo serían sus vidas sin internet, esa herramienta que facilita la comunicación y que brinda la información que se necesita de manera inmediata. ¿Pero cómo llegó internet a Costa Rica? La usamos para cualquier tipo de consulta. Si queremos encontrar la mejor ruta para llegar a algún lugar, escuchar la música que nos gusta, agendar una cita médica o comunicarnos con algún familiar, amistad o colega de trabajo. Las respuestas a estas y muchas otras necesidades las encontramos en internet. Y fue un 26 de enero, hace ya 30 años, que Costa Rica se conectó a esta red de redes. Y ahí inició la transformación de la cotidianidad y la llegada de la sociedad de la información. Esa primera conexión tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica. Y el Dr. G. de Teramont Peralta fue uno de los actores principales quien vivió esa hazaña tecnológica e histórica. Fue fantástico ver llegar el primer paquete de internet. Algo así habíamos vivido con la primera conexión a Bitnet. Pero el sistema era muy distinto, porque Bitnet básicamente era un sistema que se conoce como almacenamiento y envío. Era de una computadora a la otra, a la otra. No era algo interactivo. Usted está conectado realmente, literalmente, con el mundo entero. Precisamente, el Centro de Informática de la UCR organizó un conversatorio este jueves 26 de enero en el Auditorio de la Plaza de la Autonomía, acá en la UCR. El objetivo era recordar cómo sucedió esa primera conexión a internet y también reflexionar sobre los retos que tiene el país para mejorar la conectividad y demás temas relacionados con internet. La conexión a internet hoy en día debe verse como un derecho humano, pero que también tiene riesgos, muchas oportunidades, pero riesgos. Y que tenemos como sociedad costarricense que abordar y como universidad ese tema de grupos de etarios diferentes, adulto mayor, inclusión, y los riesgos también que tienen las niñez, que nos preocupan muchísimo hoy en día con respecto a tal vez a los últimos eventos de ciberseguridad que se dan, pero que ya se venían dando hace mucho tiempo. El papel que desempeña la UCR en el desarrollo tecnológico del país ha sido fundamental y son muchas las áreas en las que las y los investigadores de esta universidad aportan sus conocimientos para inyectar innovación y apuntalar el progreso de diversos sectores. Por ejemplo, la máster Ana Lucía Chavarría Quesada fue una de las integrantes del equipo que trabajó en establecer esa primera conexión a internet y ella diseñó el primer sitio costarricense en la web. No solo fue el primer sitio web costarricense, sino también creo que a nivel de Centroamérica. Y bueno, poner antes, ver eso gráfico era algo muy bueno en ese momento. Ahora no, ahora todo es una cosa impresionante, pero en ese momento poder poner el escudo de Costa Rica, poder poner una bandera, insertarla en una página con un lenguaje, ¿verdad? Que había que hacer todo un lenguaje para poder hacer una cajita y luego otro lenguaje para poder insertar una imagen y luego ponerle negrilla a la letra, otro, otro. Y ya cuando lo pudimos hacer y meterle información y todo, eso fue un logro increíble. Quedan muchos desafíos por delante, pero el trabajo en conjunto entre la UCR y otras instituciones, como por ejemplo el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, permitirá que todas y todos logremos maximizar esas ventajas que ofrece Internet a nuestras vidas.